El procedimiento se desarrolló en el punto de atención al ciudadano del descanso durante labores de investigación. Fue detenido un sujeto quien se movilizaba en un vehículo tipo moto en cuyo caucho trasero llevaba ocultas seis panelas de presunta marihuana. En total 840 kilogramos del estupefaciente. Para el Diario del Pueblo reportó Irimay Hernández.